Estuve casada con ese señor, estuve casada. Tenemos un niño que va a cumplir 7 años el 25 de julio. Y ese señor, no dejamos, se dejó del niño. Eso es lo que yo estoy haciendo, mi amor, pero yo nunca lo había sometido, mi vida. Yo nunca lo había sometido. Una vez yo iba a hacerlo y intervino Divagna, Carlos Divagna. Intervino y me dijo que él estaba pagando un préstamo, que él esto, que él me iba a dar 2 mil pesos. Yo, tú sabes, por los escándalos, porque yo me fui porque él es figura pública, como regidor, yo como comunicadora. Y me quedé ahí, pero ya yo estoy hablando porque es que ya yo no aguanto más. No aguanto más, que sea el escándalo que haya que hacerse, que llegue donde se tenga que llegar. ¿Por qué? Porque mi hijo no entiende que no hay.